Ideanoticias informa Además de que nunca ha trabajado en el ámbito público Primeramente hay un gran compromiso por el hecho de saber que aquí La Piedad es un municipio con alerta de género Entonces ahora sí que lo que primeramente tenemos que abordar o trabajar Debido a que si el reglamento viene en verbos como gestionar, administrar Pues todas esas cuestiones, sobre todo para estar correlacionadas con las mujeres Pero ya cuando hablas de una alerta de género como que si tienes que enfocarte en eso Sobre todo para los últimos tiempos que estamos viviendo Donde la mujer es violentada o que tanto también podemos erradicar Eso va a ser sumamente difícil, pero sí tener una estrategia o un plan De que podemos trabajar desde la prevención, eso sí lo creo muy firmemente Entonces ahí sí, tanto en conjunto con el equipo que ya está establecido dentro del instituto Pues vamos a tratar de armar alguna estrategia para alertar, para llevar esto a cabo De una manera pues que sea prioritaria Puede sonar a que a lo mejor es muy corto, pero teniendo buenas acciones de todas maneras O un plan bien estratégico de metas a corto plazo Si se puede llegar a marcar algo, simplemente puedas llegar a trascender Con metas chiquitas a corto plazo y ya para de ahí poder decir A lo mejor se deja algo sembrado para la siguiente administración Cuando tú a lo mejor tienes el interés, o el miedo más bien De no comentar lo que me pasa Por ende está siendo ya una víctima Entonces, y también cualquier otra necesidad Pues no sé, ya saben ustedes los servicios con los que se cuentan Asesoría legal, nutricional, psicológica Entonces estamos ahí a sus órdenes Crisanto Loesa, quien es comerciante del Tianguis del Cine Diana Nos habla respecto de qué tanto perjudica el buen fin al comercio local Hablar de lo que es un buen fin De lo que mucha gente ya se ha dado cuenta De que las ofertas que en un momento dado se dan en esos días Solamente vienen a beneficiar a dos, tres cadenas muy importantes de comercio Que en un momento dado vienen a sacar todo lo que tienen en el fondo de sus bodegas Que tenemos que estar muy al pendiente de esta situación Y darnos cuenta exactamente de que sí sean ofertas O sea, que la gente busque lo que son en realidad una oferta Porque si vamos a sacar, vamos a ayudarles a estas gentes A que saquen todo lo que tienen almacenado Y no es una oferta Lo único que estamos haciendo es agravar nuestra economía Apoyar al comercio local, que es lo más importante Porque ese dinero es el que se queda aquí Es el circulante que nos ayuda a nosotros a mejorar la economía De todas las familias de la piedad Que la gente nos apoye Que la gente siga apoyando a este comercio tan importante Que busquemos lo que sí en realidad sean ofertas Y lo que necesitamos para nuestras casas Que no nos llenemos en aumentado de enseres De cosas que no nos sirven para nada Más que para estarnos estorbando dentro de nuestras casas Y que no nos permite, sí, tener, económicamente estar bien Claro que para nosotros ha sido Este, el comercio que ha llegado de fuera Ha sido un acicate para nosotros también mejorar Para mejorar también en nuestras ventas En nuestros aspectos Y en ofrecer los mejores productos La competencia siempre sí ha sido buena Pero el tianguis del Cine Diana es el mejor El director del CONALEP, La Piedad Nos habla de las obras que se están realizando Dentro de dicha institución Bueno, pues en la próxima semana Estaremos iniciando la primera etapa De construcción de nuestro auditorio de usos múltiples Ese es el inicio Pero ya tenemos iniciada una obra aquí a mis espaldas Que es este, el salón O un espacio especial para preceptorías ¿Qué es esto? Bueno, pues no es otra cosa Más que un lugar donde los maestros y maestras Puedan atender de manera personalizada y cómoda A sus alumnos y a sus papás Para ver, en el caso que sea así necesario ¿Qué problemática tienen los jóvenes? Porque uno de los grandes metas que tenemos en CONALEP La Piedad es reducir al máximo Lo que es el índice de deserción El índice de abandono escolar Y el índice de reprobación Y hay que entender que los chavos y las chavas Tienen alguna problemática Entonces este espacio va a ser especial Para esta finalidad Hacer mención que es una inversión Que ahora que nos vistió el gobierno del estado El señor gobernador, el ingeniero Silvano Oroles Nos lo prometió Y prácticamente va en un 60-70% de avance Vamos, cuando sea terminada su Se le llama la obra civil Se estarán construyendo 20 módulos Es decir, 20 espacios Donde tendrán su escritorio Su silla, su computadora Para que el maestro o maestra Pueda atender a los alumnos De manera personalizada Y de manera individual Entonces sería un espacio De unos 20 módulos aproximadamente Se dio el banderazo de arranque De la rehabilitación De 3.0 kilómetros de superficie De rodamiento En la carretera Anzihuacuaro Esto En el municipio de Penjamillo Encabezado por el ciudadano José Leiva Duarte Presidente municipal Aquí Algunas imágenes de lo acontecido El día de hoy Vamos a hacer El arranque De esta obra Tan importante Que ustedes Habían solicitado Que es la rehabilitación De su carretera Agradezco mucho La presencia de ustedes Mujeres y hombres De este pueblo A ti Como a los regidores Presentes Yo conseguí 2.822.000 pesos Para reencargar Aquí 3 kilómetros Le explicaré A los pobladores De Anzihuacuaro Presentes Y a los que Por algún medio Me puedan Este Escuchar Les diré Cómo se hará El desarrollo Del trabajo En esta Carretera Anzihuacuaro El primer trabajo Consiste en Bacheo El segundo Es Reanivelación Después Viene La tirada de liga Y por último El reencarpetamiento Aclaro Gente de Anzihuacuaro Seguramente Cuando iniciemos El trabajo Se vendrá una crítica Vengan a ver Los trabajos Lo único que les digo No me defiendan Las obras Cuando se terminan Hablan por sí mismos El gobernador Constitucional de Michoacán Silvano Reles Conejo Inició este lunes Una intensa gira De trabajo En la República Popular De China Donde sostuvo Un encuentro cordial Y respetuoso Con el embajador De México En este país Asiático José Luis Bernal Rodríguez Durante el encuentro Celebrado En Beijing El mandatario Estatal Destacó Las condiciones De inversión Que ofrece Michoacán Especialmente En la zona Económica Especial De Lázaro Cárdenas Y resaltó El gran potencial Del Estado Que representa Un gran nicho De oportunidad Que debe ser Aprovechado El gobernador Silvano Reles Puntualizó Que esta reunión Sumada A las diversas Actividades Programadas Para esta gira De trabajo Permitirá consolidar Las relaciones Comerciales De Michoacán Y México Con el sector Empresarial Del país Asiático Nuestra Situación De Grado de Incertidumbre Como se pase El tratado De libre comercio Con América del Norte Nos obliga Indudablemente A voltear Los ojos A otras Partes Y creo que El continente Asiático Y China En particular Puede ser Una buena Alternativa Habrá que ver Todavía Que sucede Pero Pues contentos De estar acá Sorprendidos Con esta Inmensidad De territorio Y de Gente Y las cosas Que veo Que están pasando Que son muy Importantes Me sorprende Y creo que ahí Tú nos puedes Orientar mucho El nivel De crecimiento Que mantiene China Y En un contexto Muy especial Esta mezcla De régimen Socialista Con Economía De mercado Y todas Estas cosas Son Muy sorprendentes Para fortalecer Las relaciones Bilaterales Del gobierno De Michoacán Con gobiernos Locales De la República Popular De China El gobernador Constitucional Silvano Orioles Conejo Acompañado Del embajador De México En China José Luis Bernal Rodríguez Encabezó Una reunión De trabajo Con la Asociación De Amistad Del Pueblo Chino Con el Extranjero Instancia Que coordina La vinculación De las provincias Chinas Con el exterior Como parte De la gira De trabajo En el continente Asiático Para fomentar La atracción De inversiones Y promover La riqueza Turística Y cultural De Michoacán El mandatario Estatal Expuso Ante el vicepresidente De la APCHE Xijuan Las bondades Del estado En el sector Agroalimentario Minero Y turístico Además De las ventajas Que ahora representa La instalación De la zona Económica Especial En el puerto De Lázaro Cárdenas Estoy Enterado Informado Del buen Diálogo Que hubo Con la visita De mis colegas Gobernadores Hace unos meses Esta organización Que conformamos Los 32 Gobernadores De las 32 Entidades O estados De la república Y del El avance Que hubo En el diálogo Y el Fortalecimiento La ¿Cómo se dice? La reactivación De Un vínculo Más cercano Con China Y en ese mismo Sentido Es el propósito De nuestra Visita acá Este señor Vicepresidente Con la finalidad De promover Las ventajas Y nichos De oportunidad Que ofrece Michoacán Para la inversión Extranjera El gobernador Constitucional Silvanorio Lesconejo Sostuvo Una reunión De trabajo Con integrantes De la agencia De promoción De inversiones De China SIPA Por sus siglas En inglés Organismo De promoción Empresarial Considerado Como el más Importante Del país Asiático Como parte De las actividades Del primer día De la gira De trabajo En esta nación El mandatario Estetal Y el secretario De desarrollo Económico Del estado Jesús Melgoza Velásquez Fueron recibidos Por el titular De la SIPA Li Yong Y otros integrantes Del organismo Encargado De promover Las inversiones Entre el empresario Chino Xi Yaji Shuxie Shu Wenlong Y Wang Qian Durante el encuentro El titular Del poder ejecutivo Del estado Destacó la importancia De que representa La primera visita Del gobierno De Michoacán A China Debido Al interés Por diversificar Los mercados De comercio Y el aprovechamiento De las oportunidades De cooperación E intercambio De experiencias Además de promover Las ventajas De que ahora Michoacán Ofrece con la declaratoria De la zona económica Especial De Lázaro Cárdenas Michoacán Tiene un fuerte potencial En varias áreas Que seguramente A través de esta agencia Del trabajo De ProMéxico Y de la promoción Que nosotros mismos Hagamos Podremos lograr Una relación Fructífera Con China Señaló Ideanoticias Informó